Un gusto, bienvenidos a su informativo del mediodía, el de todos los paraguayos. Abuela justiciera ocurrió en Luque, apaleó a un delincuente. Abuela, ¿le pegaste a este delincuente? Sí, con toda mi fuerza, con toda mi fuerza. ¡Eh, Victoria! ¡Eh, mucho gusto! ¡Eh, mamá! ¿78 años? ¡78! Yo siempre le digo que si no tuvieras poliosis como tienes, como una forma de... Camina mejor que yo. ¿Qué cosa no iba a hacer todavía esta señora? Es tremenda. Guapísima, guapísima. Muy guapa. Impresionante. Que Dios te bendiga y que te cuide mucho. Dios te lo... Y en instantes ustedes van a escuchar hablar a la abuela justiciera. Y también vamos a hablar de esto, porque en los últimos días una seguidilla de robos y asaltos se registraron y llegaron a la guarida de los delincuentes. Este caso lleva ya un término de tres meses aproximadamente, porque ya en varios domicilios ingresaron. Pudimos hallar un arma de fuego que presumiblemente estas personas involucradas estarían utilizando. Están munidos de materiales necesarios como para cometer y perpetrar estos delitos. Ya reconocí por ejemplo mi campera, reconocí mis dos calzados deportivos que tengo allí. Eso es lo que estoy reconociendo desde acá. Pudo haber sido una tragedia. Vean lo que ocurrió en Capietá. Un colectivo de la línea 96 circulaba aparentemente a una excesiva velocidad y al tomar la calle Andrea y Catalina Rivas Portillo. Realizó aparentemente un giro a una altísima velocidad que produce el impacto con otro automóvil que circulaba en sentido contrario. Como consecuencia, sí, se produce un impacto que tuvo un daño tremendamente colateral. Pues el colectivo terminó chocando además contra la estructura de esta vivienda ubicada en el barrio San Agustín, en la ciudad de Capietá. Esta mañana, lastimosamente, nos levantamos con esta sorpresa. Exactamente qué pasó, no sabemos porque tenemos dos versiones. Que supuestamente el colectivo no le vio al auto que le había chocado y el chofer también dice lo mismo. A pesar de la desgracia que la empresa se estaba haciendo cargo, ya se comunicaron con nosotros y ya probablemente mañana va a estar otra vez como estaba antes. Entran como locos. Ahora no sé si seguramente porque le vieron a ustedes y no entran, pero yo le dije inclusive que hace poco, el año pasado, a mi perrito inclusive, uno nomás, ¿verdad? Sí, pero el señor dijo que le habla muchísimo todos los días a los choferes. Después yo le dije que eso tiene que ellos corregir porque es el colmo ya. Estaba acá, estaba despachando justamente cuando yo pensé que me venía a mí y yo entré por eso, porque estaba con mi hijo más chico. Pero eso de aquí, de ellos es normal. ¿Y con el peligro? Y sí, prácticamente, que ella también ya no alcanzó varias veces. ¿Ahora te pasó? Ella ya no alcanzó, además en esta parte. Y pues eso es algo que siempre aquí, de ellos es normal. La empresa se hizo cargo de manera inmediata y de hecho ya proveyó de algunos elementos para la construcción de una nueva estructura. Sin embargo, los vecinos de la zona aseguran que sus choferes son extremadamente imprudentes y solicita a los propietarios de la línea 96 realicen los controles pertinentes para evitar que ocurra una tragedia. Hoy es el Día Internacional del Gato. Sin embargo, qué paradójico. Esta familia denuncia que premeditadamente asesinaron, mataron a sus mascotas en la ciudad de Limpio. El sindicado tendrá que responder ante la justicia. Y me dice, ni ve la Wendy, porque parece que le menaron, porque acá está agonizándome. En el barrio en Bayoué de Limpio, las familias están preocupadas por sus mascotas, porque en el lapso de pocos días han aparecido varias de ellas muertas. Ellos sospechan de que hay un vecino que los está envenenando. Yo a mi gatita no le dejo afuera. Y esa vez justo donde le dejé afuera, y me dijo mi hija que ella, toda costa no quería salir de la casa conmigo si no le metiera a mi gatita. Y como se quedó, no dejarle nomás afuera y todo así, le dije. Y nos fuimos, como iba a ser algo de un rato. Después, al rato, ya a la tarde, a las 4 por ahí, me llama mi suegra y me dice, ven y ve a tu gatita, porque a Wendy me dice. Wendy se llama. Y me dice, ven y ve a Wendy, porque parece que le menaron, porque acá está agonizándome. Hablando, vengo acá a mi casa, o sea, que en la casa de mi suegra. Le encontró ella en el fondo agonizando y con, ya tenía todo, ya las burbujas en la boca. Y ya no teníamos forma de ayudarla a ella para que pueda recuperarse. Un día antes vinieron esta gente a hablar acá, a decirnos muchas cosas. Yo le dije. ¿Se amenazó luego? Sí, porque para mí es una amenaza, y no sé también si amenaza o qué, pero vinieron a decirme que mi hija le amenazaba, que esto no se hace, que cómo va a haber entre vecinos esto. Y ellos son los que causan el problema. Y ese día, esa noche que vino, yo le dije a la señora. Mira, le digo, la única cosa que yo le digo, que si le hacen eso a la gatita de mi hija, no se le va a quedar de vano. Y yo no sé si hicieron para probarnos, si íbamos a cumplir lo que dijimos o qué, pero para el día siguiente ya me mataron también. Ya hicieron la denuncia y están identificando a quién sería el autor de esto que ocurre con las mascotas en este barrio de Limpio. Ahora, para resguardarlos, ellos encierran a sus perros y gatos para evitar de que haya una víctima en el transcurso de estos días. Habían pasado 18 minutos de la medianoche. La ubicación ahí en el trayecto Luque-San Bernardino, una estación de servicios. Su tienda comercial recibió la visita de delincuentes. Y vamos a observar, porque quiero que presten mucha atención, a las imágenes del momento en que se daba esto. Ahí vemos al playero que ya es reducido por el delincuente y le exige a punta de armas que entregue todo lo que tenía. Ahí el playero reacciona y termina pateando a los delincuentes, agarra un cono con la intención de pegarlos. Ellos no tienen tiempo de reaccionar. Uno corre, pero el otro queda y ahí ya lo rodean. Y terminan golpeándolo hasta que finalmente se acerca vehículos y empiezan a reaccionar también apoyando a quienes se encontraban en ese lugar. Ahí está la motocicleta que dejó caer el delincuente porque terminaron corriendo a pie. Y reiteramos la imagen, fíjense, el playero saca un arma de la cintura, le exige bajo amenazas que entregue el dinero que tenía. Ahí cuando se iban a escapar, la patada del playero y ahí terminan cayendo. Se va con el cono, uno ya corre y el otro se queda con la moto, pero ya no tiene tiempo de acelerar, Roberto. Increíble, no nos cansamos de repasar, Rolando, este tipo de imágenes. Y cada vez vamos caminando más y más sorprendidos. Pero en este caso, por lo menos, corrió con buena suerte el trabajador. Sí, y también llegaron rápidos ahí personas que fueron solidarios con este trabajador. ¿Cuánto es lo que le iban a llevar? No mucho, porque los playeros generalmente tienen una indicación de no tener tanta plata con ellos para evitar este tipo de situaciones. Lastimosamente, la inseguridad no da tregua. Está Blanca López trabajando en vivo para contarnos más detalles con relación a estas imágenes que son impactantes. Realmente, Blanca, la valentía de este trabajador de enfrentarse a estos delincuentes. Gracias, Rolando, Roberto. Y ahí estaba estacionada una patrullera de la comisaría jurisdiccional. Se bajan, entran, posiblemente se habrá escuchado varios gritos, porque ahí los playeros y la gente del minimarket empiezan a forcejear con uno de los criminales. Pero no creo que haya sido tipo Batman, solamente con escritos los gritos. Porque el playero se queda muy tranquilo dentro de su patrullera, se levanta, mira, sale, se sienta, arranca y parece que se va a ir. Y ahí sale un playero, le corre y le dice, Chera, a Parana, ayúdame, vamos a detenerle. Y el informe dice, rápida acción policial. Pero lo que se ve que quieren fueron rápidos y valientes, fueron los playeros que finalmente lograron detener a una persona que ya contaba con antecedentes por hechos similares. Y en realidad fue un asalto, un arresto ciudadano y uno de ellos logra irse. Luego viene aquí donde estamos ahora a esta estación de servicio. Acá llegan los asaltantes de esas imágenes donde vos estabas, se colocan en este espacio. Sí. Aquí estaba el playero, le quieren asaltar y ahí se nota la valentía de nuestro playero, que no contento con lo que ocurrió, viene hasta este lugar y da una patada fantástica. Que ni Power Ranger no va a dar ese tipo de patadas y le tumba en este lugar al motociclista que toma revanche y los demás compañeros nuevamente lo atajan. Él es Jesús González, el hombre de la patada. Esto nos decía. Tranquilamente me sacó por detrás un tipo de puñalos y me dijo para entregarle todo lo que tenía. Bueno, le voy a decir que no me va a dar, le entregué la billetera. Después cuando se iban a dar fuga, ni voy a no aprovechar, no desaprovechar el momento. Le prendí una patada que se cae ahí en el puño. Después ya me fui a ver aquel conno y el que se bajó me vino otra vez como para hacer una wey. El que manejaba ya perdió ya, para que le pegué uno por su cara. Después que los que estaban ahí, mis compañeros son niños en la lluvia. Y el otro se iban a la fuga. Y el otro cañita ahí por ahí. Su moto lo que dejó. Pero ahí está ahí el tipo en vez que me roban a mí, ellos lo que perdieron todo. ¿Perdieron su moto? Perdió su moto, patada y todo con mi bebé. ¿Y el cono? ¿No tuviste más tiempo para agarrar la butaca a mí? Yo quería agarrar la butaca, era más aliviana, quedó pesadita ahí. Después tiréme al cono y me fui para pegarme al tío. ¿La butaca veí que mollo? Ya es para, solo yo, pero no sé. Bueno, ahí está. Por suerte cuenta la historia blanca. Y creo que ahora esta gente va a pensar dos veces antes de volver al mismo lugar. Por lo menos en el horario de este playero. Y con relación al otro tema, quiero nomás insistir con la patrullera, porque la osadía de los delincuentes, porque ¿quién se anima viendo una patrullera estacionada dentro de una estación de servicios a ingresar así como si nada, con un machete en la mano y tratar de asaltar a los funcionarios? ¿Están drogados, Rolando o no? Y lo más probable es que uno no puede partir de esa premisa. ¿Rolando? Sí. Rolando, además te voy a decir otra cosa. ¿Y te parece si hacemos el acting con nuestro móvil? Sí, sí, dale, Blanca. Tenemos en cuenta que sería acá el minimarket. Ahí estaciona la moto, entra el minimarket. Y se le ve al patrullero que estaba acá. Sí. Puerta abierta, oa, pues, y nadie de repente hace uno. Oye, ¿qué es él? Después, mira. Entra otra vez y después, no sé si pensaba con su patrullera entrar en el minimarket o qué pensaba hacer. Porque lo que sí se ve es que la patrullera hace un giro acá y el del minimarket, socorro, le pide. Cuando lo ideal sería que él agarre su pistola y venga y le ayude al personal que estaba en el minimarket. Y te cuento lo que dice el informe. Dice, mediante rápida acción policial, se logró la aprehensión de Axel Fernando Fleitas Calcatillo, mayor de edad, por tentativa de hecho punible en flagrancia. En realidad fue un arresto de Ciudadanos y sí. Rápida reacción del funcionario del minimarket. Claro. Gracias. No, que ellos tomaron conocimiento rápido. Porque en este caso no aparece, en este caso de Luque Sanber no aparece el detenido ni el informe, en lo que es el informe policial. Pero no sería la primera vez que ingresan a este lugar, porque esta es la ruta Luque Sanber que te lleva a la ecovía. Y en mayo, finales de mayo, una playera también fue asaltada en este lugar y le robaron, ¿sabes cuándo? ¿Cuánto? 30 mil guaraníes. A este playero blanco lo que hay que llevarle es como instructor de estos oficiales, de los policías, ¿verdad? O ya Huayucá, como se diría la jerga. En la academia. Sí, en la academia. Pues un capo arrojado, valiente. Y los otros, evidentemente que estaban ensimismados, no sé, con su teléfono. Mira, ahí está la imagen. Oye, boca abierta, maña. Uno nomás lo baja, el otro se queda ahí. El otro, sí, a lo mejor terminaron de cenar, no sé, estaban en el proceso de digestión, alguna hamburguesa al paso. Uno no puede entender. Y el pobre tipo, mira, ¿cómo reacciona? Acá no hay, no hay patrullera. Sí. Mira. Acá no hay la excusa, no tenía combustible. Sí, que siempre quieren hacer bala. Acá no hay excusa, no tenía bala. Acá hay excusa, quedaba lejos. Y acá no hay la excusa, estamos en otro procedimiento. Ellos estaban en el procedimiento de los playeros. Blanca, ¿y qué se hace ante este tipo de eventualidades? ¿Interviene el comisario? ¿Hay asuntos internos? ¿Cómo? ¿Un mal procedimiento? Porque esto pudo terminar muy mal para el playero. Sí. ¿Faltan los deberes policiales? Falta los deberes policiales. Y dos, tres guachas de paso ahí. Sí, porque está... O, 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 da para pensar mal también. Claro, este, eso, a eso iba. Porque si mirá la reacción... Vita gorda. De día tenés el reflejo del vidrio de todo lo que pasa acá, pero de noche se ve todo lo que hay adentro. Uy, todo lo que hay dentro de un mini market. Entonces, si él se levantó... ¿Vos te acordás, Batman, antes, cuando decía ya y salía la letra nomás, verdad? Sí. No creo que haya sido así. O arruinados o cómplices. Sí. Dos opciones más tenés. Exacto. Y valientes los funcionarios. Sí, muy valientes. Porque hicieron de todo para defender su puesto laboral. Ya me dan a cuál era el uniforme y la placa policial. Exacto. Y vale tres. Se merece. Gracias, Blanca. El nombre de la patada. Exacto. Gracias, Blanca. Dale, Blanca, Gatúbela López, ya que tanto habló de... Sí. Un abrazo. Abuela, ¿le pegaste a este delincuente? Sí, con toda mi fuerza. Con toda mi fuerza. ¡Ey, picora! ¡Ey, picora! ¡Ey, picora! ¡No, a gente! ¡Ey, picora! ¡Mamá! ¿88 años? ¡88 años! Yo siempre me digo que si no tuviera... ...por no sé cómo tienes, como una forma de que se... Camina mejor que yo. ¿Qué cosa no iba a hacer esta abierta, señora? Guapísima. Guapísima. Muy guapa. Impreciable. Que Dios te bendiga y que te cuide mucho. Dios se lo pago. Muchísimas gracias. ¿Cómo fue? Señora, señor, hace poco tiempo nosotros compartíamos con ustedes en este mismo espacio la historia de un joven altoparanaense que terminaba muriendo en una silla. Esperando, atención, él tenía lupus. La historia era terrible, desgarradora. Y decíamos en aquella ocasión que ojalá nunca más vuelva a registrarse una situación similar. Elba Espinoza trabaja con nosotros en vivo, en directo. Voy a caminar para recibirla. Porque tenemos de vuelta casi la misma escena. Una silla, una persona en un grave estado y un rostro que está distorsionado porque esta persona hoy lastimosamente ya está sin vida. Falló de vuelta el sistema de atención de salud pública. ¿Qué es lo que falta para que reaccionemos? Es terrible realmente este tipo de situaciones ante un ministerio de salud que parece estar indiferente ante lo que la gente vive hoy en nuestros hospitales. De ahí por hipoja, la médico, cuero, jota, huelga, ve, doyepagadizo, de cuero, doyepagadana, se le recarga el horario laboral. Es realmente una situación bastante complicada. ¿Y quién sufre? Juan Pueblo. Terrible esto. Elba, ¿qué detalles tenemos contigo? Por favor. Buenas tardes y exactamente, esperábamos no ver más un hecho similar, pero lastimosamente ayer conocíamos la muerte de esta mujer de 72 años. Una abuela en este caso que falleció aquí en el hospital regional de Ciudad del Este postrada en una silla. Según explicaciones del director de este hospital, Federico Shordel, es que la mujer fue abandonada por sus familiares, que ella fue atropellada, sufrió un accidente en Ciudad del Este y que fue traída por parte de bomberos hasta este hospital donde permaneció internada 15 días aproximadamente. Lo cierto y lo claro es que el director aseguró de que esta persona sí recibió asistencia, de que era una paciente difícil de tratar. ¿Por qué? Porque era alcohólica y era una persona en situación de calle y que se sacaba las vías. Ella también se sentaba en el asiento donde se ponía más tranquila, también subía la camilla, no se quedaba. Pero de todos modos la situación en salud pública en el Alto Paraná realmente requiere de atención. Se requiere de un gran hospital del Este, ¿por qué no? Como se está haciendo en el resto del país. Porque la atención, como ven, aquí por ejemplo están afuera en urgencias, personas justamente en sillones, en sillones inclusive con cadenas para que no se roben. Están las personas afuera esperando ser atendidas. Tenemos también aquí una persona en situación de calle justamente acostada, durmiendo con este frío. Viene el frío nuevamente y es la imagen triste que vemos todos los días aquí en el hospital. Permitir la interrupción porque quiero aclarar contigo. Este es el mismo hospital en donde hace muy poco tiempo un hombre en situación de calle, un pirómano, le metió fuego a parte de los sillones que estaban ahí. Porque estaba enojado ahí por sí, bueno, y tan doña atendiese. ¿Es el mismo lugar? Es el mismo lugar. Es el mismo hospital que también se llena de personas en situación de calle, de personas que usan como albergue este hospital. Es el mismo. El hospital de Ciudad del Este ya no da más. Es lo que lamentablemente podemos decir. Pero en este caso en específico, escusemos lo que decía el director Federico Shortel sobre esta abuela de 72 años que lastimosamente perdió la vida postrada en una silla aquí. Una paciente de sexo femenino de 72 años de edad que ingresa el 23 de julio traída por cuerpo de bomberos voluntarios por un aparente arrollamiento ingresa a urgencias del hospital regional de Ciudad del Este donde es sometida a una tomografía por un trauma cranoencefálico que tenía. En la tomografía se observa una hemorragia subaranoidea leve, laminar, pero la paciente es internada en el hospital regional de Ciudad del Este en urgencias. Ella permaneció en una camilla, estuvo en la urgencia, solamente que en un momento ella alternaba con la, sobre todo en su periodo de quedada de agresividad, alternaba con la silla, se sentaba, se le aseaba, se le daba de comer en ese lugar. Ella aparece el último día, bueno, perdón, el día lunes, que es el día, se le vuelve a repetir todos los estudios laboratoriales donde ella presenta una injuria renal ya por una enfermedad de base y siendo aproximadamente 20, 20, 20, 30 horas ella presenta un paro cardiorrespiratorio y 21 y 30 horas se da su exceso de esta persona. La amboria juco apellido va ahí y lo mitad en la calle. Sí, porque el pobre no tiene otra opción más que ir a lo público y cuando lo público no tiene el sistema listo para responder es donde se dan esta serie de factores, de desgracias concatenadas que terminan en este tipo de casos. Y decías vos, Elba, el hospital ya no da más. Queremos recorrer contigo un poco este hospital porque hay que mostrar la realidad, a ver si alguien por lo menos se digna en reaccionar. Podemos caminar contigo, ver los pasillos para mostrarle a la gente. Voy a hablar un poco aquí con el joven. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buenas tardes. ¿Hace rato? Sí, de las 10 de la mañana. ¿Qué hora llegaste? Las 10. ¿Qué atención requeriste? ¿Te asientaste? ¿Te asientaste de trabajo? ¿De trabajo? Sí, en mi familia. ¿Pero ya te asistieron anteriormente? Sí. ¿Otro lado te asistieron? No, acá no. ¿Y ahora cuánto tiempo ya esperaste? De las 10 de la mañana. ¿De las 10 de la mañana? Él está esperando mucho tiempo. ¿Ya tenés familiar que te acompaña? Sí, ahí está. Mucho tiempo ya. El joven, como ven, nosotros estamos en la parte de servicio de traumatología, a las 10 de la mañana, casi 4 horas. ¿Qué tal, doña? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con el señor? Mi marido se fue hacia estos lados. ¿Cuánto tiempo ya esperaste? Yo vine a las 11 y media por ahí. ¿Qué servicios requeriste? Traumatólogo. Traumatólogo. ¿Tienes un grupo que era en urgencia directa? No, tú no. Pero mi doctor todavía no vino, no llegó todavía. ¿No almorzaron todavía ustedes? No, no. Siguen esperando. Sí. Dale, entonces, preguntando eso, porque ellos tienen que ingeniarse, miren la situación. Inclusive no tenemos sillas, ven cómo está esta, dónde se sientan los pacientes y familiares aquí para esperar la parte de urgencia. Urgencia se dice, ¿verdad? Claro. Cuando el paciente requiere una atención urgente y esperan más de 4 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doña? ¿Vos qué servicios requeriste? ¿Sos familiar? Soy familiar. ¿Qué tal el servicio acá? Y digamos que regular. Nosotros vinimos para la radiografía desde la mañana y tenemos que esperar a un doctor que viene a las 2, 2 y media. ¿Y qué hora llegaste? A las 7 de la mañana ya estamos. ¿De las 7? Desde las 7 de la mañana. ¿Y qué hora te avistaron de que a las 2 va a llegar el médico? No, a la mañana. Nosotros sabíamos, pero nuestra casa es muy lejos. Sabíamos que a las 2 doy. ¿Vienen aquí a instalarse? Exactamente, porque el pasaje es muy caro, el boli y eso es muy caro para venir, ir y venir. Y todo bien. ¿Qué atención necesita? ¿Se ha sido en todo? Se ha sido en todo. Sí, se ha sido en todo. La mayoría también, justamente, Marcelo, el tema de los accidentes de tránsito y, como decía, el hospital está colapsado, pero también los servicios, los médicos, que seguramente estarán en otros servicios, no sabemos, pero la mayoría espera aquí 4 a 5 horas para ser atendidos en urgencias. Y la señora, como decía, a las 7 de la mañana ya se instala aquí porque ir y volver a la casa es complicado. ¿Vos sabés qué, Elvan? Esa pausa en la voz que tenés en el relato nos hace sentir a nosotros la impotencia que uno respira en ese lugar. La distancia es nada entre lo que sentimos hoy y lo que sentimos nosotros acá, porque realmente Ñanguazú, la Ñandera Pizala, Peixe y Co... Roberto Rolando, te lo dice. Yo creo que acá hay que pegar bien arriba. El personal de salud es la primera línea de combate, pero ¿qué se hace? Y cuando digo bien arriba, digo pegar al presupuesto general de la nación, ver qué plata se designa, cerrar las canillas, algo hay que hacer para que esto ya no pueda de esta forma continuar, porque si no está bien peixe a peixe, ¿cuánta gente va a seguir perdiendo la vida? Y hace un año asumió el nuevo gobierno, pero antes que eso estuvimos en plena campaña electoral. Y qué fácil es, porque el PowerPoint aguanta todo, ¿verdad? Cada candidato decía, no, esto es muy sencillo, cada región sanitaria, mejorar el presupuesto, la cantidad de... Cuando acá tuvimos el debate, ¿verdad? Era la misma pregunta para cada uno de los candidatos y todos tenían una respuesta así, pero era súper práctico. Pero en la realidad absolutamente es otra cosa. O sea, eso sin contar los niveles de corrupción en donde participan también las empresas privadas a la hora de proveer y tocan su porcentaje. O sea que, evidente, no sé si hay que refundar, si hay que patear el tablero. Llega en esta semana que viene, hay que evaluar la gestión, primer año, de este ejecutivo, de la ministra Varane, de su gente, porque al final al hacer el recorrido y si repasamos nuestros noticieros en los últimos 5 o 10 años, es calcado exactamente igual Marcelo Rolando. Un déficit que viene arrastrado, no sé, de hace mucho tiempo y que siempre forma parte de promesas electorales. Cuando habla cualquier político del partido, del color que sea, lo primero que te hablan es de salud y te hablan de educación. Pero una vez que están acentuados, esas promesas se diluyen, se disipan y finalmente vivimos la misma realidad donde ese pobre ciudadano que creyó quizá sigue padeciendo las consecuencias, como lo que nos está mostrando Elba. Gente que está esperando desde las 7 de la mañana a acceder a algo tan básico como es la salud. Esa persona que no tiene condiciones, decía, de ir y volver, que tiene que instalarse en ese lugar a la espera de un profesional que le brinda asistencia. Y ya que estamos, es probable que ellos no se preocupen porque vienen en una cápsula, el presidente Ludo se fue y fue tratado en el sirio libanés, Aliana, el vicepresidente lo mismo, o sea que es a lo mejor la calidad que nos merecemos como pueblo. Totalmente. El cuestionamiento va hacia ahí, no es que queremos igualar por debajo, sino por arriba y como algunos pueden. Y finalmente aquellos usuarios del sistema de salud pública terminan muertos en una silla de cable. Terrible es la situación, estamos hablando de el segundo o la primera ciudad económicamente más potente que tiene nuestro país. Es la Mesopotamia, el Paraguay, el departamento granelero. Estás hablando de eso. Millones de dólares. Nada más y nada menos y esta triste realidad. Gracias Selva, muy amable. Y pasen la tumba de esta pobre señora que terminó muriendo en una silla de cable. Bueno, y seguimos hablando de adultos mayores y en este caso de un sector que hace bastante tiempo viene manifestándose, elevando su voz de protesta en diferentes puntos del país. En Canindeyú, zona ahí de Curuatú, Villegatimilla, Sicañú y alrededores constantemente salen a manifestarse. En San Pedro, en Coronel Oviedo. ¿Qué es lo que están pidiendo ellos? Están exigiendo que puedan recibir un aumento en la pensión alimenticia que están recibiendo este sector de la población. Ellos están pidiendo que sea de un 50% del salario mínimo. Hace bastante tiempo están reclamando. En las últimas horas estuvieron cerrando de forma intermitente algunas rutas. ¿Por qué razón? Porque en el Parlamento, específicamente en la Cámara de Diputados, se estaba tratando la pensión universal de alimentos para adultos mayores. Entonces ellos hacían elevar su voz de protesta. No sé si tenemos lo que ellos pedían para reforzar eso, porque después les voy a ir contando cómo fue siguiendo el curso de este proyecto. Lo importante es que lleva el aumento de la presión. Lo importante es que lleva el aumento de la presión. Lo importante es que lleva el gobierno, y que lleva millones de dólares para los adultos mayores. Lo objetivo es que el sistema lo sufrió, la campaña, la importancia. Lo importante es que el Paraguay no es que el Paraguay no es que el Paraguay no es que el adulto mayores. Para Dios lesなので, para mí el Paraguay no es que el Paraguay no es que el Paraguay no es que el Paraguay no es油. No es que el Paraguay no soprano o el Paraguay no es que el Paraguay no es que el Paraguay no es su culpa. Lo importante es que el Paraguay no hay que ir con el Paraguay y se descargar a todos todos. Porque le dan las hombres para los pandeos a todos, y por la parte del Paraguay tenemos un lugar para que el Paraguay no hagan todas, pero la manera igual que el Paraguay no hay que ir con la elección al Paraguay y Kitash ahí está ellos dicen que los 600 mil guaraníes que están recibiendo en la actualidad no es suficiente porque yo van a la posta de caruana y eso ya se va a todo y no aguanta 30 días eso es lo que ellos dicen roberto claro este la marginalidad social tiene este rostro es la etapa de la vida en donde tendrían que estar disfrutando los nietos o mirando sus años aporte y pese que ahora está al borde del precipicio de la quiebra es cierto se pretende son 100 dólares ahora con el reajuste creo que un poco más ponele es lo que van a recibir si el sueldo mínimo luego no alcanza te parece que la mitad o sea que absolutamente o sea que es buscar una explicación donde no hay pedirle peras al olmos pero es lo que el estado dice coán a pebe la icatú en los siguientes cinco años vamos a tratar de mejorar hubo también un pleito a la hora del censo rolando acuérdate de eso se pretende ahora automatizar porque de lo poco que se tenía otra vez se instrumentaba políticamente el puntero venía aquel que el vecino que tenía su almancecito su camioncito le roba otra vez que no tenía luego absolutamente nada o sea evidente no nos ponemos de acuerdo ni tan siquiera para ayudarle a los más necesitados rolando y corte que es el 10 por ciento de los que están por debajo otra vez de la línea de pobreza es arte y hablando de eso que vos decías se instrumenta muchas veces desde hace tiempo ya se está debatiendo esto en el senado ya aprobaron ayer trataron en la cámara de diputados y yo te voy a mencionar y a ustedes también que están del otro lado algunos puntos que se hizo referencia al día de ayer uno de ellos guarda relación con los vivos que están por detrás de todo esto que terminan pidiendo es alto agente que no necesita o a gente que ni siquiera tiene todavía la edad para eso sí y también están aquellas personas que terminan excluyendo a veces hay personas que necesitan muchísimo nosotros vemos que les sacan de la lista soy que tiene una vaca o porque tiene una lechera por eso le terminan sacando entonces qué pasa ahora roberto que ayer aprobaron incluir en este nuevo proyecto sancionar a esas personas que incluyen y que incluyen de manera irregular a los adultos mayores aplicarle tres años de cárcel o multa para aquellos que instrumentan política partidariamente oa cuenta a veces de caponear o sea que imagínate lo que hace robarle otra vez al más pobre pues se va y le piden anticipadamente una cobotita o le hacen firmar un contratito el día en día de cobrarme hace una parte y hay familiares también cómplices familiares también y sobre ese punto hablaba ayer la diputada rocío valleros incluir la inclusión también valga la redundancia como una a la cual se le aplique eventualmente una sanción penal porque porque acá te establece como requisito para ser incluidas las personas que comiencen las personas mayores o sea no sé alguien que tiene 100 años ver las personas más más ancianas que tengamos e ir bajando entonces para que no haya de repente alguien que acaba de cumplir 65 años y sea incluida porque es por algún tipo de de beneficio y se deje de lado a alguien que tenga 80 y le corresponda a su inclusión entonces que la norma penal también abarque la inclusión es decir sería el cambio de la cápita por sanción penal que se entienda que es una sanción penal y la propuesta sería el funcionario que realice la inclusión coma suspensión o exclusión y todo igual a visitar rocío valleros otros dos puntos que fue tan bastante batido era el tema de ese roberto de 50 por ciento del salario mínimo finalmente no se dieron los votos necesarios la mayoría colorada fue por el rechazo de ese pedido va a permanecer con el 25 por ciento del salario mínimo como ellos vienen recibiendo porque alegan una cuestión presupuestaria claro o sea que ahí se parte otra vez que este no tenemos una torta entera si vamos a partir no no se llega no ni a la mitad de la torta un cuarto de la torta así para un montón de gente absolutamente necesitaba pogeisena ese polla y rolando para la gente que no tiene nada pero lo ideal hubiese sido que reciban absolutamente mucho más exacto y también luego de esto porque no corre lo del 50 por ciento que ya estaban pidiendo otro punto también era que las personas con discapacidad que también forma parte de este proyecto se libere el tema de la edad finalmente esto tampoco prosperó las personas con discapacidad serán a partir de 60 años también beneficiarios de este subsidio y escucha lo que decía el presidente de los adultos mayores luego de conocer la postura adoptada en diputados donde se aprobó con modificaciones este proyecto nos vamos a asunción y vamos a sitiar la capital decían el día de los adultos mayores ya no hay que estar preparados ya no hay que estar preparados ya no hay que estar preparados y ver su escuela va es y que hoy es preparado yo voy a hacer que hay avión que estoy en vez que o me a los adultos mayores o me gasto y ella pobre y angre o me angre hoy coste me a hoy así a ver a peat totalmente de tapis acueras bellitos para los diferentes departamentos y agua esta su decreta paraguay de ya que pereco móvil de cuentas a peat no estamos original ya niembra de los 17 de paraguay de los 17 de paraguay los adultos mayores de los 17 de paraguay que Ahí está lo que decía el presidente de los adultos mayores. Y vamos a ver cómo queda ahora luego de esta modificación que se introdujo en la Cámara de Diputados. Cerca de 310.000 adultos mayores, más o menos, son los que reciben el subsidio en la actualidad. Y dicen que tienen que ser incorporados alrededor de 185.000 personas. Pero esto, una vez que se apruebe, no va a ser de una. Sino que pretenden incluir 30.000 por año. Eso es lo que pretenden incluir. Y 30 por 5 serían 150, ¿no? Más o menos. El dinero va a salir del tesoro. Del tesoro. Del tesoro. Las modificaciones, esto que ya les comentaba, pero vale la pena otra vez para aquellos que se quieran hacer los vivos. Que eventualmente podrían pasar por una situación de ser sancionados a 3 años de pena privativa de libertad o multa. En el caso de que se percaten de irregularidades, tanto en la inclusión como en la exclusión del subsidio. ¿Y quiénes se encargan de la inclusión? ¿Quiénes van a hacer la lista ahora, Rolando? El Ministerio de Desarrollo Social. O sea, que esos funcionarios... O para el ascenso. O para el ascenso. Se promulgue si es que tiene la edad. O sea, que decía Tadeo Rojas, que van a empezar de los 100 años. De los 100 años. Porque hay adultos que incluso tienen por encima de los 100. Por encima, por encima. Y van a ir bajando. Y cuando se ajusta a 5.000, para. Así es. Sí, van a ir bajando. O sea, que por ahora lo que van a entrar son entre 100 y 85 años, ponele. Exacto. Van a ir fijando las edades y van a ir bajando. Y en el siguiente año, todo lo que cumplan 85 para abajo, hasta que llegue 5.000, saca otra vez. En un plazo de 4 años. Quieren incluir a todas esas... O sea, que los que tienen entre 65 y 70 ahora, que se olviden de cobrar en los siguientes años. Y van a tener que esperar todavía. O sea, que es imposible. Imposible. Porque van a venir de arriba para abajo. Para abajo. Entonces, meña no está para ahí. Entonces... Para no forzar demasiado el presupuesto, decía. Porque después tiene que regularizar, porque lastimosamente hay gente que va saliendo también. Claro, lo que dice es que también de cada 5.000, 1.500 mueren al año. Sí. O sea, que hay que... Imagínate qué triste. Hay que esperar que muera alguien. Hay que aguantar. Hay que aguantar. Y este es el subsidio que estábamos preguntando. Actualmente ellos reciben 699.500, este dice 700.000 redondeando, que es el 25% del salario. Y lo que ellos estaban pidiendo era esto, el 50%. Hablamos de 1.399.154 guaraníes, pero eso se rechazó. Se rechazó en Senado, se rechazó también en Diputados. Lo que dice el presidente de los adultos mayores, va a decir, a mí, lo que yo hago a un avión de guerra mía, dice. O sea, que ahí ya empezamos otra vez a decir que entre lo urgente y lo inmediato, ¿no? Es tan difícil definir. Lo cierto y concreto es que todo se le culpa al presupuesto, no hay plata. Todo al presupuesto, porque va a pesar y después quizá haya un reajuste de acuerdo al tema de la inflación, de acuerdo a los estudios que hace el Banco Central del Paraguay también. También pidieron este tema porque además de adultos mayores, las personas con discapacidad también van a formar parte de este subsidio. Claro, o sea, que acá no hay distinción entre discapacitados y no. Exacto. O sea, que todo, pero por discapacidad y también indígenas. Ah, indígenas. Indígenas. Indígenas de 55 años. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo quedan las personas con discapacidad? Ayer el diputado Roberto González planteaba la posibilidad de que se libere la edad para las personas con discapacidad. Porque en este caso ellos entran a partir de los 60 años recién. Pero si se liberaba fácilmente, uno puede partir de la provincia, vas a tener 20 mil discapacitados en Paraguay, entonces todos los otros iban a quedar fuera. Y va a quedar fuera. Y rechazaron nuevamente, argumentando que disposición presupuestaria nuevamente. Entonces va a quedar, desde 60 años, las personas con discapacidad recién van a poder recibir un subsidio. Es como tener seis hijos y tener solamente dos panes. Sí. ¿Verdad? Así es. Y tenés que partir como puedas. Estar más chiquito te dice, pero yo tengo el derecho, soy el pajagüeta. El más grande que es gordito te dice, papá, pues yo no, yo también quiero. ¿Y qué haces? Te quedas otra vez ahí en el limbo. Y ahí, yo insisto, la plata va a venir, pero es que viene en Mundá, Rolando. Todo lo que falta en la calle, todo lo que falta en la calle está en las estancias de los políticos, en los departamentos de Punta del Este, Miami. Hay gente que vive en otro nivel, a cuenta del Estado. No digo lo que siempre tuvieron plata, es un mundo paralelo. Un Paraguay del robo y el Paraguay de la extrema necesidad y la marginalidad social. Una distribución un poco más equitativa quizás sería lo ideal. Un poco, mucho, ya tú, allá. Sí, señor. Por lo menos eso. Y ahora para cerrar, nada más porque sé que mucha gente está pendiente de esto. Esto vuelve a la Cámara de Senadores donde se va a tratar estas modificaciones. Y luego va a quedar en manos del presidente Peña si es que llega a vetar o a promulgar este proyecto que beneficia a los adultos mayores. Hemos hablado por supuesto sobre las acciones de los Estados Unidos y el canciller defiende muy bien los intereses y la posición de Paraguay en el mundo. Nuestras acciones del martes son para proteger nuestro sistema financiero se utilice para facilitar la corrupción. Y lejos de apagarse o bajar los decibeles de la tensión que se ha generado después de conocerse el refuerzo de las sanciones a Tabeza y todo este contexto que también termina vinculando al expresidente Horacio Cartes, ahora se agudiza aún más. Es o no un error del gobierno el haber mantenido esta convocatoria, el haber convocado nada más y nada menos que desde Cancillería al embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Mark Osfield. Fíjense, estas son las imágenes de la reunión que mantuvieron hoy Rubén Ramírez Lescano, el canciller nacional de nuestro país y el embajador norteamericano sumamente cuestionado por principalmente aquellos sectores afines al cartismo y al oficialismo en general. Mark Osfield, que a su salida dio breves declaraciones sin responder ningún tipo de consulta, reafirmando la idea en este caso del por qué dieron el refuerzo de sanciones de parte de la UFAC. Escuchemos brevemente lo que manifestaba Mark Osfield. Hemos hablado por supuesto sobre las acciones de los Estados Unidos y el canciller defiende muy bien los intereses y la posición de Paraguay en el mundo. Para mí reitero que es importante que cualquier persona y cualquier empresa que ayude materialmente o patrocine o proporcione apoyo financiero material o tecnológico a una persona sancionada como Horacio Cartes corre el riesgo de ser sancionada. Nuestras acciones del martes son para proteger nuestro sistema financiero y evitar que nuestro sistema financiero se utilice para facilitar la corrupción. Bueno, eso fue brevemente todo lo que expresó Mark Osfield. Sí, exactamente, que ellos buscan directamente seguir luchando contra la corrupción y el por qué toman esta decisión. Cuando uno hace el análisis, Fernanda, muchos dicen intromisión, asuntos internos, soberanía, todo bien. O sea, que él de manera elegante y sarcástica dice, yo celebro que el canciller, y Juan Gaitereí, incluso se pega el lujo de hablar en guaraní. Este, ¿por qué? Porque al final pareciera ser que haciendo el paralelismo lo que él cuenta es que y nosotros también defendemos nuestros intereses. O sea, que para aquellos que dicen, se mete en nuestras cuestiones, dicen, no, nosotros lo que hacemos es nos resguardamos, nos cuidamos nosotros, precisamente así como ustedes quieren cuidarse de otros. Estamos protegiendo nuestro sistema financiero, dice. Claro, refuerza nuevamente esa idea. O sea, que al final dicen, no, es por ustedes, es por nosotros. Así hay que entender, ¿no? Exactamente, así es. Sin embargo, bueno, muchos se preguntan, pero ¿es una cuestión que ataña al Estado lo que está ocurriendo con una empresa, con una persona jurídica en particular? Ahí yo tengo mi posición, ¿verdad? Porque el único cauto y mesurado en toda esta historia fue José Ortiz, un criterio, gerente, o sea, representante de esta vez. El único que se impresió y dijo, esto no es poca cosa. O sea, que recibir una sanción, hablando con nosotros, estuvo hablando, dijo, no es poca cosa, por las implicancias que eso va a generar a nivel regional. Uno, después le he escuchado velar, abogado, ellos van a dar su batalla legal. Ahora, pretender desdoblar una cuestión como esta, diciendo que es una empresa más de Paraguay, no estoy de acuerdo porque se trata de la empresa de uno de los hombres más poderosos y a su vez paralelamente es un presidente ahí de la República, que es Horacio Cárquez. Por eso es que muchos dicen, ¿por qué se mezcla cuando no tendría que ser una cuestión de Estado? Y ahí los políticos, y él no es juez, que es político, tiene dos, tres bancadas ahí en el Senado, en diputados, y es presidente de un partido. Entonces, por eso es que tiene una implicancia política. Y sí creo que el canciller está en una incómoda situación porque no ha de ser agradable para él, siendo canciller en Paraguay, buscar de alguna manera achicar las letras y defender a una empresa. Y además, todavía, porque esa convocatoria se dio después del comunicado que sacara la bancada de honor colorado pidiendo al canciller que convoque al embajador, se da esta convocatoria también. Hace ese pedido indirectamente, porque hay que recordar que Basilio Núñez decía ayer, no, nosotros no le pedimos a Rubén Ramírez que le llame al embajador, pero sí que arbitre los mecanismos necesarios para que este tipo de sanciones ya no se den sin una presunción de inocencia de por medio. Claro, y aparte que ellos siempre explicaron, nosotros tenemos nuestra propia mecánica, cuando nosotros decimos, manejamos nosotros los criterios, no hay por qué explicar, o sea que es clara la postura, porque viste que muchos dicen, ¿y de qué se le acusa? Y ellos dicen, no, nosotros sabemos, porque al final nosotros no le castigamos a él, nosotros lo que hacemos, nos resguardamos de él. Impedimos que él trabaje con nuestro sistema financiero. Y nosotros te invitamos a quienes queremos, si él quiere entrar acá, no sé, mucha gente que no tiene visa dice, no, nosotros no creemos que él pueda entrar a nuestra casa, es una cuestión de esas, en términos profanos. Algunos expertos de derecho internacional decían, es el famoso, la casa se reserva, el derecho a admisión. El derecho a admisión, y en este caso, pero seguramente vamos a seguir hablando y mucho, porque finalmente, insisto, va a tener sus implicancias políticas en Paraguay. Dos de la tarde, quince minutos, señora, señor, ¿cómo está? Bienvenido, bienvenida a esta entrega, sí, horario especial de la sobremesa del informativo del mediodía. Al aire, el siguiente circuito cerrado, que nos va a mostrar un hecho de extrema violencia que ocurría en las últimas horas, en los últimos días, en pleno mercado de la ciudad de Luque. Sí, volaron las pestañas, volaron las mercaderías. Arañazo, Marcelo. Fue complicada la situación. ¿Quién es quién ahí? Y eso es lo que vamos a dilucidar, Roberto Amparo, porque acá hubo de todo, pero lo que más llama la atención es que ocurrió entre dos familias que vieron cómo sus hijos crecían en pleno mercado. Pero a mí ya me aclararon que nunca nos fueron amigas. Bueno, pero esperan un poco, vamos a ver, porque esto es muy raro. Vamos a contar la historia de doña Rosana, que fue garroteada. ¿O ella fue la que garroteó? Garroteada por Adolfina, su vecina de... Ahí al lado nomás la que... Adolfina es hijo. Cinco hijos. ¿Dónde, pico, se ha visto que vos le vas a mandar pegar a una persona, a tu hijo que le pegue? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Dónde está la moral? La buena costumbre. Yo como abogado quiero la verdad real. ¿Quién contó más la historia? Yo no sé, Roberto. Y para eso le tenemos a nada más y nada menos que a la protagonista, Rosana, venida directamente desde el mercado de Luque. ¿Cómo estás, Rosana? Bienvenida. Gracias. Igualmente a usted. ¿Qué tal, Rosana? ¿Quién te pegó y por qué? Y a mí me pegaron realmente sus dos hijos. Que ahí, como se ven en la filmación, que me pegaron con puños cerrados. Vos sos la que tiene la cartera ahí cruzada, ¿no? Sí. Ahí te agarra esa silla. Esa silla. Yo tirando nomás, haciendo volar, pero a ninguno no lo alcanzaba. Ah, ahí tienen todos los nombres. Ahí cuestan todos. Brian, Oliver. Sí. ¿Quién se para? ¿Quién se para? Todos, todos. Y ella también puede mostrarlo adelante. Sí, bueno, venía acá, venía acá ya, Rosana. Mostraron acá con Marcelo, acá, exactamente. Bueno, acá está. Acá está ella. Esas son vos, Rosana. Yo soy esa, exactamente. Y acá está Milagro. ¿Quién es Milagro? Ella es mi hija, la que me defendió de todas esas seis personas. Bueno, acá está la madre Adolfina mirando. Sí. O mañana. Entonces me rodearon, me hicieron círculo. Ah, todo lo que está en letra blanca son de los otros familiares. Claro, por eso es su nombre todo en inglés. Brian, Oliver, Riselda. Me rodearon, me hicieron círculo por mí. Bueno, quiero saber, ¿qué vos estabas haciendo? Porque nadie viene y te pega nomás y de la nada. No, acá mismo vos te vas a poner. Acá contanos, acuano entero. Sentiste el amparo de las que hay. Sí, ahí sí, contanos. Y como ustedes me ven, ¿qué te mira? Acá, es el Paraguay entero te está viendo. Ella estaba parada ahí. Mi hija estaba hacia el otro lado, estaba sentada hacia la sombra. Y ya como ven, ella hizo un círculo. Pero... Corralito. ¿Qué antes? ¿Por qué? ¿Qué hace ocho días antes que nosotros tenemos? Nosotros estamos controlados por la municipalidad. Nosotros no somos vendedores formales, somos informales. Hace 15 años. O sea, usted no paga ningún carno. No, no pagamos ningún carno. Nosotros estamos informales. Pero siempre con... ¿En tu vereda? ¿En tu lugar? Sí, porque... ¿Cuánto tenían ustedes de medida? Un metro. ¿Un metro por un metro? Sí, un metro, un metro y medio. O sea, hasta acá lo que vos te podés mover así con tus mercaderías. Sí, hasta ahí respetar la línea. Y si pasando esa línea, a nosotros ya se nos avisa que tenemos que meter. Tenemos que resistir. ¿Ya le silban, ya viene enseguida? No, no. Viene la seguridad municipal. Funciona por lo menos la seguridad municipal. Funciona siempre. ¿Por qué fue el pleito? ¿Quién pasó la raya de quién? Yo puse exactamente en la línea donde corresponde. Y viene la señora, la que... Adolfina. Pasa, me tapa la mercadería y yo diciéndole a ella que no me tape y ella se para. ¿Pero cómo le dijiste realmente a Rosana? Así, así. Che, Adolf, ¿me estás tapando esa línea un poco de ahí? No. ¿O cómo? Adolfina, no me tape, por favor. Eso es la verdad. O sea que, a ver, vos estás ahí, yo ahí. Sí. Ella que puso, adelantó un poco más. Sí, adelantó más. Y ahí te tapaba ya la visual porque viste ahí al paso. Sí, ya, el marchante, pues no... Marchante, pues no, no ves. Marchante, chocaba y no me veía. Y ahora, entonces, otra de la tarde. Ella, no, ella me bloquea y se para, ella. Entonces... Y deja que yo no venda mi aceite. O sea que te obstruían. Sí, y más otro hermano que está ahí con ella. ¿Y ahí cuándo? Y vos, es de una semana, yo diciéndole a ella que, por favor, y me mira... O sea, una semana duró la paciencia. Sí, me miran y se reían. ¿Y te hacía que no, vos no te escuchaba, pico? Y se reía y me dijo, le dijo, a ni es pena, peita, vira y eres, me dice por mí. Oh, sí. Y yo ahí le digo, no digas más, niña Adolfina, por favor, yo no espera. Y con eso yo le dije, pues la municipalidad, vos pasas, ellos están directamente 24 horas por nosotros. Pasas y vienes, metan, metan. No les gusta también. ¿Y por qué no en la municipalidad no le dijeron a ella? Sí, no, pero ella al momento. Viene en la municipalidad... Ah, gato y ratón, ella llega y volvió a hacer. ¿Y vos por qué no le dijiste al señor de la municipalidad que Adolfina te estaba hinchando y que te estaba tapando tu mercadería? Sí, pero ella es una persona que no habla. ¿Por qué vos no adelantaste un poquito más, no más, también? No, porque la mesa era pesada. Es correcta también, Roberto. Yo estoy bajando con todas las opciones porque yo... Mira, ella agarra una silla también en una parte. Y bueno, pero sí te están pegando, te tienen que defender. Pero, bueno, y pasa, eso fue una semana. Y yo con la municipalidad, toda la hora, metan, porque se le va a desalojar, respeten, todo eso. Y yo una de esas, yo agarro y muevo la mesa de ella y me tomo más porque ya... Ah, vos tocaste su mesa. Sí, sí. Al tocar ese, se cae tres sillas, tres mercaderías. ¿Para qué lo que vos tocaste? Y no es porque yo ya estaba ya una semana. Yo creo que es la municipalidad y entonces, eso pasó ocho días y sus hijos el sábado, yo, todo tranquilo, estaba la municipalidad pendiente a nosotros, todo. Pero ellos esperaron y se han totalmente, fríamente calculado, como se dice. O sea, te querían lo emboscar. O sea, que fue una emboscada. Sí, porque siempre, hasta los sábados nomás, hasta el mediodía está la municipalidad pendiente a nosotros, ¿verdad? Y eso fue a qué hora. Sí, sí. Después de la siesta, Roberto. Ah, las cuatro de la tarde. ¿Aguien tomó alcohol entre ellos o no? No, no, no. ¿Nadie se droga ahí? No, no. Yo no puedo decir porque yo no vi. Y después del pleito no hablaron más. No. Si son años de... No, nosotros no hablamos, no hablamos. ¿Son amigas o no son amigas? No, no somos amigas, somos compañeras de trabajo. Y yo, una cosa es lo que quiero saber antes. Bueno, termina el tema, ¿verdad? Y vos estabas, ¿y en qué momento se arma la agresión hacia tu persona? Cierto. Yo estaba, fueron las tres. Yo veo que la señora mete todas sus cosas. ¿Se iba a ir antes? Sí, no, pero ella siempre se va a las cinco de la tarde. Ella ya se preparó antes como para... Sí, y después yo, nada, ¿verdad? Y después le he visto a sus hijos juntándose, juntándose. Yo, como si fuese nada. Entonces yo empiezo a hablar con mi otra vecina. Yo le digo, después, Rosana me dice, sí, ¿qué pasa? ¿Qué vos le hiciste a mamá? Me dice, después del ocho día del percance. Ahí está la afirmación. Ahí está la afirmación. Ahí empezó. Sí, mucho más antes, sí. Ahí muestra, pero mucho más antes. ¿Qué pasó? Le dije, ¿por qué vos le hiciste a mamá? No, no, fue mi intención. No, no, es porque quise, le dije. Ah, ¿te gusta? Empezó a echar así. Ah, replicó lo que, claro. O sea, ellos partieron de la premisa que vos echaste la mercadería de su mamá, se fueron a echar las tuyas. Sí, pero yo no rompí nada con intención de ella, de perjudicarle a ella. Esa persona, y en ese momento, cuando ese primer hijo, ¿quién es el que hizo eso? ¿Quién empezó? Y la mayor Griselda, Griselda. Y ahí su mamá, ¿qué le dice? No, 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 ya no tuve más tiempo a escuchar a lo que decía. Señorita, yo me quiero ir a ver ese video, quiero que vean, compañeros televidentes, el puño cerrado que decís con el cual te golpea. Tenemos ese video acá con los compañeros. Vamos a compartir. Acá está. Mira, el muchacho de azul. Pero vamos a retroceder de vuelta, porque ustedes van a ver, le damos play despacito. Acá está el muchacho, mira, un derechazo, mira, boom. Es peligrosísimo que hubo. Y esa que trata de defenderte a tu hija, la de la negra. Ella, ella es mi hija. ¿Cómo es que se llama? Milagro, Luján. Y ahí le toman del pelo y vuelve el muchacho de azul, mira. Sí, sí. Ahí está. Totalmente descontrolado. ¿Cuántos años tiene? ¿Es menor de edad? ¿Es un muchachito? No, quiero mostrar el auto. Sí, es violento. A ver, para que ustedes se fijen. Quiero que te pongas de costado, así como estoy yo, así, por favor. Sí, inician otra vez. Sí, vamos a poner de vuelta. Bueno, yo paso ahí, ¿verdad? Yo llego acá, eso es ya, pero cuando vamos a ir de vuelta. Vamos a volver de vuelta. Sí, vamos a volver. Y ahí yo estoy. Esta es la abuelita que todo dice que es una buena señora. Mira, ¿cómo te estira el pelo? Ella me jaló, me atrapó. ¿Estos ojos? Sí, me atrapó la señora, me jaló el pelo, mientras sus dos hijos me estaban pegando. Ahí viene la señora. Apuñetazo cerrado. Fríamente calculada. Que yo estoy hasta ahora, yo no me voy a hacer la misma, nunca. Nadie me jugó como me jugaron a mí. Me reventaron a mí. ¿Tenés heridas todavía hasta ahora? Tengo una herida constante. Ella tiene problemas cardíacos también, dice Amparo. Me imagino que es así una persona y que la señora me sale. Y si usted se fijan otra vez, la chica me está intentando quitarme la cartera a su hija, la mayor. O sea, inclusive intentó robarme la cartera. Lo peor de todo también es que mira con las criaturas que hay acá. Bien, no, sí. ¿Qué ejemplo vamos a darle a los niños? ¿Qué seguridad tenemos? Eso es terrible. ¿La policía dónde estaba en ese momento? Eso no puede estar ocurriendo en pleno mercado. Imagínate vos transeúnte, marchante, te vas a comprar y ligás también porque la gente es loca. Los niños que pasaban por ahí, este vehículo, podía generar un accidente. No, hay así policía, control. Hay policía, pero estaban de en otro lado rondando, pero en ese momento fue tan rápido. Ahora, lo peor de todo es que se quedaron sin el puesto. Sin el puesto. Ahí yo tengo que a mí me perjudicaron. ¿Esta era tu mesita? Mi mesita. ¿Y de qué vivís ahora, Rosana? Y ahora yo me voy a traer frutillas. Tengo todas las manos. Sí, podemos traer las manos, Rosanita. Una mujer trabajadora. Ella es vendedora de frutillas. Ella exigió contar su verdad. Nosotros la escuchamos. Pedimos también que el intendente Echeverría excluyanos una suerte de sumario. Que abriguen porque lo que acá, independientemente a la derivación penal que pueda tener, ambas como jefas de familia quedaron sin sus puestitos. O sea que hoy tienen que comer lo que venga. Ella se volvió otra ambulante, si bien ahí tenía algo un poco más seguro. Tampoco era... ¿Cuánto llevaba? ¿Ochenta mil, cien mil por día, con suerte? Sí, sí, porque a veces menos porque yo tenía a mis hijos que dábamos de comer y hoy en día cuesta dar de comer. Te hago una pregunta, Rosana. Más allá de todo el tema a nivel municipal, que es la gestión y demás, porque esto también hay que hacer una denuncia penal, porque esta gente, Adolfina y sus hijos, son un peligro para la vida. Esa gente no puede estar tan campantemente, porque te pegaron, te violentaron. Ahora lo complicado es, compañeros, la gente está escribiendo el 8530-300. Y señora, siempre nosotros buscamos varias campanas, o sea, las dos campanas en este caso. Sí, sí, está bien. Y te quiero contar, mucha gente te está criticando en el WhatsApp. Por ejemplo, dice este mensaje, mentira. Esa Rosana es una maleducada, bochinchera con su marido. Ahí siempre espero colectivo y veo como esa señora se cree la dueña de la vereda, es lo que dice. Esta Rosana es conocida de esa zona, una persona violenta. Y jamás pedir por favor, hasta a su marido le pega ahí en la calle. La señora está mintiendo, escuchen las dos campanas, dice esta persona. Ay, alguien a su favor, Marce. Vos sabés que casi nadie, la verdad. Yo quiero decir algo como así completamente extraña la situación. En el caso de que Rosana sea una mujer, como dicen las personas en el WhatsApp, violenta, lo que sea. De igual manera, no tiene el derecho otra persona a venir a violentarle. Es que ella no le agredió. Por eso yo le pregunté, cuando agarra el sillón, podemos mirar ahí la imagen. Ella dice que se defendió nomás, ¿verdad? No hay mucho más antes, ahí cuando ellos tiraron. Fue por autodefensa. Sí. Porque Bobby está acá un círculo. Sí, acá vamos a mirar otra vez. Un círculo que ellos estaban... Vos te defendés y después en un momento dado agarraste una silleta, no sé. No, de todas son mis cosas, todas son mis cosas, son cosas que yo para... Este es el circuito completo. Sí. Ahí viene tu hija Milagro tratando... Me dice, déjate mamá, me dice ella. Y después ahí tira... Ella ahí, ahí empezamos otra vez. Ahí empezamos otra vez. Ah, y ahí agarra lo que sobra la mesa. Dos mesas me he reventado. Ahí está la segunda mesa. Dios mío, qué maleducada esa nena. Segunda mesa. Yo a nadie le toqué. Yo a nadie le toqué. Qué triste, ¿verdad? Que una madre, en el caso, permita o incite a que sus hijos se vuelvan así de violentos, Roberto. ¿Qué más dice la gente, Marcelo? Supongo que también hay muchas que respaldan, ¿no? A ella o... No, nadie lo va a respaldar. Vos sabés que está complicado. Justamente por eso yo le preguntaba hace rato si es una persona violenta o no. Y me decía que no, pero la gente está diciendo, bueno, cosas que no corresponden hasta incluso ahora. Dice, yo apoyo a Rosana, se ve muy bien en el video, dice esta persona. Ahora otra persona dice, forza, señora, sos una capa. Después hay otro mensaje, la Rosana Grisuela se nota que es muy agresiva. Dice, está mintiendo la señora. Hay una... Un 3, 6, el muchacho este que le pegó directamente en el rostro. Así le va a apoyar. O sea, pasarse la lima. Acá está lo golpe. A dos lados lo ligaste. Sí, acá. Y los tres puños cerrados acá. No, ella, o sea que por lo menos a juzgar por este fragmento fílmico, ella se llevó la por parte. Es probable que también. Todo le vinieron encima. Bueno, a Adolfina también le esperamos cuando quiera. Vos no tenés problema en hacer así una confrontación con Adolfina. No, yo no tengo. Yo siempre... ¿Llegarían a conversar otra vez o no? Yo, inclusive, yo le he visto crecer a esas dos criaturas que me pegaron. Sí, yo le he visto. ¿Me decían tía antes entonces? Sí, no, no me decían tía, pero estaban sentados. Señora, una consulta, perdón que te interrumpa, pero es... Y ahí debe haber un árbitro, en este caso es el intendente o el director del mercado. ¿Qué hacen ellos? ¿Se lavan las manos? Pues muy fácil para mí. Y la sacaron cuando yo quiero. Lince pusieron y ya no pueden entrar. Ellos no se pueden ni acercar, Marce. Claro, pero antes de esto, ¿qué hicieron? ¿Por qué no trataron de evitar esta situación? ¿Es muy cómodo también para ellos? ¿Hace cuánto que están ahí? Yo estoy hace 15 años. ¿Ah, la punta? Y ella es la misma forma. ¿Y por qué nunca pudiste legalizar tu situación? No hay manera, no hay lugar para pagar tu cano, tu impuesto. Y nosotros siempre intentamos, pero como ellos dicen que es una vía pública y que no se puede. ¿Y qué le decía a la gente que dice que vos le pegás a tu marido y que sos violenta? Que no, es que lo que ellos opinan, yo solamente soy una persona recta. No me gustan las personas que me vienen a intimar en mi lugar de trabajo. Porque yo soy una persona, 24 horas al día estoy trabajando, ya me miran a mí. Pero, Rosana, ¿a tu marido nunca le pegaste? No, yo no te pego a mi marido. Hablábamos, no discutimos, sí, porque es una persona que tiene un poco de trastorno, no está. Entonces, él busca... O sea, que no es tan fácil su situación. O sea, ¿qué tipo de trastorno tiene? Él, por ejemplo, una persona... ¿Cuánto dijo que tiene tres? Tres. Él es solamente una. ¿Qué trastornófico? No, y él, una persona, por ejemplo, lo sabe, él quiere tomar. Y cuando él quiere tomar, y busca forma nomás para salir, me dice, yo ya me voy, porque ya te vas, vas a tomar, y eso. Y si él me busca, pues yo no soy una persona que... Disciplinada ya, a veces le mete en carril, seguro. Y seguramente se dice que merece, porque no es para ir a salir a tomar. Yo no, 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 yo, por ejemplo, si él se va, por ejemplo, toma hoy, el sábado, y pues el domingo recién regresa. Ah, no, Rosana. Y entonces, no, es que yo le... Porque, entonces, él... Esto va a poner una fuera de todo lo que pasó. Sí. Bueno, voy a ser un paréntesis un ratito, doctor. Nos tenemos que ir a Bristol, porque como siempre tiene lo mejor para nuestros bolsillos, y están con todas las promociones en este Agosto Liquida. Y bienvenidos a Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, que tiene las mejores ofertas para vos. Por eso estamos con Marce para saber todos los detalles. ¿Cómo están? Bienvenidos en sus casas, familia paraguaya. Aprovechen y cambien esa heladera que hace todo ruido, porque hoy Bristol tiene este regalo para todos ustedes. Una heladera Electrolux, que tiene una capacidad de 240 litros, blanco, frío, húmedo, de una puerta. Tiene un diseño con manija empotrada, estantes removibles en las puertas del refrigerador. Te voy a abrir para que vayas viendo y puedan observar también en sus casas. Te cuento que tiene un estante profundo en las puertas para botellas, cajón grande, transparente para ver tus frutas o verduras, cajón extra frío de congelamiento práctico. Normalmente están 18 cuotas de 199.000 guaraníes. Y la oferta del día, solo por hoy, está en 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Tenés un ahorro total de 360.000 guaraníes. Realmente imperdible esta súper oferta que tiene Bristol. ¿Quién te regala de esta manera 360.000 guaraníes? Y no es solamente eso, porque podés llevarte 3.000 millones en premios. 3.000 millones en premios. Comprando en Bristol generás cupones y podés ganarte hasta 100 millones de guaraníes. Cero kilómetros, moto cero kilómetros, premio en efectivo. Ahora, por ejemplo, se va a ir 20 millones más una moto. Y no te olvides que tenés agosto liquida, 30, 40, 50% de descuento solamente en Bristol. ¡Qué espectáculo! Realmente Bristol les ofrece de todo. Así que tenés que acercarte a alguna de las 90 sucursales. Llámale nomás ya a tu vendedor, amigo, porque este producto está disponible solamente por hoy. Así que aprovecha esta súper oferta que solamente tiene Bristol para vos. Miren, amor. 8-5-30-30-00. Actúa la mensaje de la gente que está opinando, evidentemente, luego de lo que pasaba en el mercado. Y aquí, evidentemente, apelamos a la conciencia, a la no violencia y a que alguien arbitre esta situación. Porque esta gente tiene que comer, Roberto Amparo. Claro, no por eso. Yo supongo que hay. Algo muy importante que me parece, gente, ¿cómo pico nos vamos a estar pegando? La violencia no resuelve nada, solamente genera más violencia. Hay que hablar por más que nos pongamos nerviosos. Pues nosotros no somos animales. Y esa es la diferencia que tenemos los seres humanos, las personas. ¿Y quién está ahora en el lugar de ustedes? Nadie, nadie. ¿O sea, ustedes creen que van a poder recuperar o no? No, ni quiere que nos vayamos hacia ahí. Y no quiere que, como le comenté, mi pareja sube y baja del colectivo, vende todo lo que sea chupa chupa, cosas así. ¿Y va a iniciar a vender? No, no le quiere. No, no, no. Espera un ratito, Rosa. No puede, Marcelo tiene algo, te vamos a invitar. Para amenizar las funciones. ¿No quieres comer sin mellu? Sí, vamos a comer. ¿Un mellu de Barleo? Se ve muy rico. Señora, adelante, por favor. Qué rico, japonés y queso. Está lindo. Agarran a mano, muchísimas gracias. Uno le voy a llevar, voy a llevar todo. Yo soy mimiana. Yo soy mimiana, quiero comer. Bueno, nos vemos mañana. Gracias por compartir con nosotros la premisa. Y le esperamos. Y le esperamos a Dolphin. Lo que es mi última opinión, es que lo que nosotras, que a pesar de todos los problemas que tengamos ahí, que yo estoy choqueando todo lo que quiera, yo no quiero ningún problema. Nosotros queremos, hay tres personas también que son mis compañeras. Que también perdieron su lugar. Perdieron su lugar. Yo necesito que también ellos recuperemos todo. Y que vuelva a la armonía. Sí, fue una equivocación. Pero contame, le salandea a ver si a tu marido. ¡Se merece! ¡Se merece! Y se va y no viene más. Hasta mañana.